¡Inso! ¡Mari cumpleaños, Oscar! ¡Dice, una más a ver! ¡Saltero gracias, pa' carnaval, 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 pa' carnaval ¡Saltero gracias, pa' carnaval, 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 pa ¿Dónde están los bañones? ¿Dónde están las mujeres? Llobito banda, Llobelito ¿Dónde estás hermano? Ven a cantar ¿Dónde está Llobel banda? ¿Dónde está Llobel banda? Guiña puchonas, caí carnavala Maná guiñas canchú Maná guiñatín, pa' carnavala No ca' guiñachís Esa basa Pa' patar busca y pa' carnavala Maná guachas canchú Maná guiñatín, pa' carnavala No ca' guachas chisán Esa es que te ha visto carnaval Debajo del puente Tirando cintura al carnaval De las señoritas Esa es que te ha visto carnaval Debajo del puente Tirando cintura al carnaval Con la paisanita ¡Sí! ¡Baba que mama! ¡Baba que mama! ¡Baba que mama! Pau carnavalos Pau carnavalos ¿Dónde están? ¡Bau carnavalos! ¿Dónde están? Pau carnavalos ¿Dónde están? Arriba, la tierra de mi compadre Felipe Cuno, Chayabamba y Filpanta Arriba todos, para los aviados de Cuchillipata, para los aviados de Patria Zapate quedaron, carnaval, toro pequenaron, vamos a tener allá, carnaval recogió un ser Zapate quedaron, carnaval, toro pequenaron, vamos a tener allá, carnaval, recogió un ser Mamá y Mochabas, carnaval, lisas de Bíjusco, uña chula y mata, carnaval, lisas de Bíjusco Mamá y Mochabas, carnaval, lisas de Bíjusco, uña chula y mata, carnaval, lisas de Bíjusco Amén, sí, vamos a ver, para los aviados de Cuchillipata, para los aviados de Cuchillipata ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu chelita? ¿Dónde está la cerveza? Para las hijas de Cullería, Juli, ¿dónde está? ¿Dónde está mi cerveza? ¿Dónde está mi cuy? Toca el cuy, toca el cuy, toca el cuy, toca el cuy, panor la chaqueta, dar bincusi, maná toca el teque, dar bincusi, usa tu caromba, ya lo sabes Chula y a las cuerdas, chula y a las cuerdas, golpe de corte, a la mierda cholo Coriwai, 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 Coriwai naiguita, manacau, manacu a teque, imaná, ua ripugus, eso, eso Coriwai, 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 Pocawai, 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 cheguita, coriwais, manacu a teque, aigana, ua coragus, eso, eso Coriwai, Julio Sido, Eddie, Coriwai, informs, soltero, coltero, soltero, 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 soltero Donito nos vayamos a ver, vámonse, vámonse, vámonse todos, vámonse, vámonse, vámonse Para William, Pampamarca Para la familia Sarade, soñó Sarade Para William Sarade, Pampamarca Gracias, hermano, gracias Ese bocino, bocino Ese bocino, bocino Ven, hijo ¿Dónde están las mujeres? Por favor ¿Dónde está esa mujer desgraciada? Que abandonó su hijo, me la llevo yo Una vueltita, esa vueltita Por favor ¿Dónde está esa mujer desgraciada? Por favor, ana, dejo amigo ¿Dónde está, divided? ¿De quién su bebito es? Atención Atención, ¿de quién su bebé es? Atención chicos por favor